Saludos amigos, bienvenido a lo que será el nuevo trailer del Señor de los Cielos 8, mientras te presentaremos todo lo que pasará en la octava temporada del Señor de los Cielos 8. ¿Quién toca? Soy Aurelio Casillas y estoy vivo. Necesito que ponga a funcionar todos los aparatejos si me ubico, pero ese es mío. Ese lo voy a kokar. Regrese de la muerte para ayudar a los niños. Hay que aprender a distinguir quién es familia y quién no. Qué mejor sucesor que yo de mi papá. Mi Aurelio siempre fue de buen corazón. Vuelve Rafael Amaya a Telemundo con el papel más emblemático de su carrera. Aurelio Casillas. Junto a tus personajes favoritos. Lleva a tu jugada. No voy. ¡Ale! Y un nuevo elenco de estrellas que se une a este histórico regreso de la serie número uno de la televisión hispana. El Señor de los Cielos. Martes 17 de enero. ¿Están preparados? Por Telemundo. El que la hace, la paga. Y la muerte de Aurelio, era lo que todos soñábamos. Que se lo coman los gusanos. Ojalá que lo tengan a fuego lento. Vámonos. En este negocio, lo peor que puedes hacer es llamar la atención. Prepárense para la guerra. ¡Ale! A mí nadie me va a detener. Que tiemble los que me creen enterrado. Fue a Aurelio Casillas y estoy vivo. La calaca y yo somos amigos, así que póngase truchas. Que pa' morir nacimos. Y ahora, vengo por lo que es mío. Me sacaron de la tumba. Le hicieron creer a todos que estaba muerto. ¿Qué son ustedes? ¡Férenme! Encerrado. Y torturado con un animal. Pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar. Que no quiera volver con su manada. Aquí a Aurelio Casillas y estoy vivo. ¿Estás loco? Quiero tres generaciones de casillas muertos. Doña Alba Casillas ya no pertenece a este mundo. Mamá. La familia está sufriendo un atentado. No sé si están muriendo. A la familia no se le toca. Y mucho menos si son casillas. Que tiemble los que me creen enterrado. Prepárense para la guerra. Hierba mala. Nunca muere. ¡Abre!